Bueno, y nos hemos acercado aquí a Bilbao, al centro de Bilbao, a la Plaza Circular, para compartir con la ciudadanía vasca la importancia de votar en las próximas elecciones al Congreso y al Senado. Sabemos que estas elecciones se celebran en unas fechas en las que la mayoría de la ciudadanía vasca tiene muchos y variados planes, pero para eso existe el voto por correo. Es una posibilidad que hay que utilizar, porque lo importante es votar para cambiar las cosas. Y votar en conciencia, pensando en defender con determinación los intereses de nuestro país y de la mayoría de la ciudadanía vasca. Si el 23 de julio crees que no vas a poder acudir a un colegio electoral, vota por correo. Es importante sumar todos los votos posibles. Es importante que todos los votos soberanistas y de izquierdas se contabilicen en la noche electoral y que ningún voto soberanista y de izquierdas se quede por el camino. El pasado 28 de mayo, Euskal Herria Bildu dio un gran paso. Adelante, gracias a la confianza que depositó la ciudadanía vasca en Euskal Herria Bildu. El 23 de julio tenemos la oportunidad de redoblar la apuesta y de dar otro salto y afrontar el cambio de ciclo político iniciado en las elecciones municipales y forales del pasado 28 de mayo. Recuerda, cuanto más y más fuerte sean las izquierdas soberanistas, más se profundizará en las políticas públicas y sociales. Cuanto más y más fuertes seamos, más se avanzará en el reconocimiento de Euskal Herria y sus derechos. Cuanto más fuerte sea la izquierda soberanista vasca en Madrid, más profundos serán los cambios que necesita la sociedad vasca. El voto Euskal Herria Bildu es el único voto en clave vasca y de izquierdas que garantiza la defensa de los intereses sociales y nacionales de la mayoría social y trabajadora vasca. Es el único voto eficaz para frenar a la derecha y hacer frente a sus intentos de involución. El voto Euskal Herria Bildu es el único voto vasco que no titubea con el PP y con Feijó. Y dice alto y claro que cerrará el paso a la derecha y a la extrema derecha y nunca hará presidente a Feijó ni a ningún representante de la derecha. Nosotros y nosotras no dudamos. El voto Euskal Herria Bildu es el único que ofrece soluciones y da respuesta a los problemas reales de la ciudadanía. El compromiso firme con nuestro país y sus gentes, la palabra dada y la credibilidad son nuestras señas de identidad.